MOTHERFUCKER El que se equivoca su vida la pierde La pierde Rapiadores como vienen y van Hay muchos veteranos que hoy en día no están No sé dónde se metieron, no sé dónde estarán Pero todavía no pueden tumbar a quien llaman Ellos vienen con su banda y su clan Y hay algunos que se sientan a crear un plan Pero no vienen con su puya, pa' ningún lado van Porque cada vez que tiran yo respondo con slam Yo me río y me da risa, man Porque veo que se matan pa' tumbar a quien llaman Pero van a tener que agarrarme y dame el plan O colgarme y guindarme como a salam Les dije que no se metieran Nunca con los quieren Los quieren Les dije que el que se equivoca Su vida la pierde Pierde En esta guerra me tendrán que ahorcar Porque no me pienso detener ni menos callar Raperito que me tire yo lo vuelvo a pisar Y lo mando al polo norte a enfriar Todo el tiempo a mí me suelen tirar Y la pena es que ellos tiros me la quieren virar Y la pena su vida la pierde Y la pena su vida la pierde Ahora mismo estamos tratando No tenemos tiempo pa' ustedes Ahora mismo estamos haciendo la plata Y ahora mismo queremos el Grammy que los puertorriqueños tienen Ustedes son un atraso ¿Me entiendes? Es más sigan caminando por ahí Deambulando la calle Coyendo pichis y volándose la vía Y pensando en nosotros Traumao y fumado y Motherfucker You know Veterano de las mil batallas No le vamos a hacer caso La orden viene de arriba No le hagan caso a los locos Y a los que se mueran de hambre Motherfucker Y acuérdate No tuve que tocarte Un respect a todos los quieren cruz Chicano El boys Japanese que está well pegado con que le den Repolliendo billetes Yapa tampoco le hagan caso a ninguno de ellos que están en el blog Todos ellos piensan en nosotros Y nos estamos moviendo locos a ellos Ya vamos dejando de tirarnos puyente de nosotros aquí en Panamá Porque estos pocos de pultos son un atraso La orden viene de mí Original bad boy tienen llamar Un respect a todos los quieren cruz Que se encuentran en el área You know how we roll Yo di Blasio Blasio